Perfecto, Salfa, llegó el momento de presentar uno de los platos fuertes también de este gran evento que hemos tenido, diversión, hemos tenido música, pero el freestyle también está presente, señoras y señores, en el aniversario de los 25 años de TC. ¿Qué tenemos ahora, Salfa? Los mejores talentos del freestyle chileno se van a encontrar ahora, no para hacerse los buenos amigos, para competir, para mostrar, lo van a dejar todo en la cancha, para mostrar quién es el más talentoso, quién es el maestro, quién es el dios de la lírica. Los vamos de inmediato, y aquí decidiremos quién es el mejor en esta competencia de freestyle. ¡Ey yao, ey yao, ey yao, mi gente! Bienvenido, bienvenido a este lugar. Me presento, mi nombre es Gasper. Felicidades a los 25 años de TC, papi. Oye, y directamente, y muchas gracias por la invitación, hermano, directamente desde Clover Battle. Me presento, mi nombre es Gasper. Y bueno, felicidades a los 25 años, gracias a Free2Play por la invitación. Y bueno, con ustedes, el tetracampeón de Clover Battles, directamente de la plaza a las pantallas, hermano. Quiero un fuerte aplauso para Crampu. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo están, cabrón? ¡Ey yao, ey yao, ey yao! Y quiero el mismo ruido para un hermanito, para un colega, para un pana. Hemos llorado, gritado, cantado, y muchas veces le ha tocado también votar hasta en mi contra. ¡Quiero un fuerte aplauso para... ¡Trice! Esto es Clover's, papi. Y bueno, chiquillos, como ustedes sabrán, las reglas son básicas acá. Primero que todo, el saludo correspondiente que ya se lo dieron, muchachos. Quiero el Cachipuna ver que en parte esto va a ser la primera ronda, como tal, partiría a Crampus, terminando Drysec. Como tal, y en todas las plazas, chicos, esto es simple. Esto va a ser 4x4, 7 pasadas. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos? ¿DJ? No entiendo. ¿Estamos listos con el ritmo? ¿Sí? ¿Estamos ready? Cabros, acá en el estudio, los quiero a todos prendidos. ¡Quiero todas las manos arriba! ¿Estamos ready? Sí, 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 sí. Cabros, como si Goku nos pidiera la energía para la mejor Senkidama del día. ¡Quiero mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Y, sí, en 3, 2, 1, ¡mátalo! Sé que el Drysec es mi brother, pero le gano en las improvisaciones. Y sabe que yo soy de los campeones. Sí, sí. Me toca ser Killua en las competiciones, porque hoy día soy cazador de cazadores. El cazador de cazadores, por favor, cierra la boca. Que conmigo en la batalla te lleva solo la derrota. Habla de Killua, el idiota. Si entrás ya en mi casa, te apuesto que te asustás con mi mascota. Tu mascota, pero esa rima fue muy mala. El malo sabe que solo rapea las patrañas. Es como con Freaks, ahora mismo el pana. Porque siempre que rapea termina con la caña. Deja de ser tan torpe, que si quiero yo puedo matarte en esta corte. Habla de Gon, el torpe. Obviamente tú eres Gon, lleváis buscando a alguien que no conoces. Que no conoces porque es muy malo tan sufrir. Oye, hermano, te voy a ganar y aquí te voy a partir. Yo soy como Gon, pero también voy para el bar. Porque me pasó la vida buscándome el jeep. Deja de ser un payaso, que se nota que mi contrincante ahora tendrá un retraso. Por favor, yo te pego con el brazo. Yo soy Isoca, pero Gori el payaso. Hermano, esa no fue buena, eso no es problema. Le gano ahora en la escena. Es como Takemichi, mi colega. La única forma que gane en líneas paralelas. Deja de dar pena, porque tengo que matarte y me dais vergüenza ajena. Es como el hermano de Iki, mi colega. Porque si yo le gano, cae en el efecto en cadena. Y el efecto canela le gana a mis bros. El final de cuentos sabe que esto se trabó. Es un efecto en cadena, como cura pica. Pero hoy día te gano por efecto dominó. Por efecto dominó y se traba. Pero tranquilo que Dyssey te gana. Así que da lo mismo, loco Chanta. Yo soy Yugi Moto, siempre hay una carta trampa. Hermano, pero no puede ser muy bueno mi amigo. Sabe que se da por vencido. Es como Yugi, él lo ha reconocido. Tiene que sacrificarse para batallar conmigo. ¿En serio? Por favor, da lo mismo tonto. Este a mí no me gana la improvisación. Y de Yu-Gi-Oh, este tiene mención. Tiene los Jodas Zule y ya se cree un dragón. Soy un dragón, pero esta es una historia. Hermano, sé que yo llevo la victoria. Yo no soy el dragón de Jodas Zule, obvia. Yo tengo cinco partes, yo soy Exodia. Tú eres Exodia, pero lo siento. Para las batallas, Crampus, ya no tenés talento. Que gano en todos los eventos. Yo no me condecoró como un mago, pero ya se te acabó el tiempo. ¡Última! No sé lo que dice, sí, al final de cuentas. Este rap es Perkin, no tiene la esquina. Yo no tengo el tiempo. Tengo el reloj de alquimista del mismo Edorel Rick. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Quiero ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! Muchachos, esto es CTC, papi. Los que nos están viendo en la casa, que lo sepan. Esto es Clover Battle, hermano, directamente de la calle a tu pantalla, papi. Así que quiero. Ahora viene la segunda vuelta, muchachos, como tal. Esto sería 4 por 4. ¿Estamos claros? 4 por 4, 6 pasadas. Ahora partiría Krampus. No, partiría Drysec terminando Krampus. ¿Cómo lo quiere hacer usted? ¿Cómo lo siento? ¿Con concepto? Entonces, el concepto sería... Yo lo voy a elegir. Sería... Series de anime y juegos de PlayStation. O juegos digitales, hermano. Juegos digitales. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, DJ? Cabros, ¿hay gente acá? ¿Hay gente? ¿Hay gente? Quiero que se sientan como en la plaza, rey. Porque en la plaza nosotros somos reyes. Y como tal, bienvenidos al rastro, niños. La pelea entre Dios y el hombre. Quiero mano, mano, mano arriba. ¡Papua! Y se lo damos a la cuenta. Tres, dos, uno, tiempo Tengo que matar a este niñito a su lado Ya se nota que yo lo veo un poco retrasado Al mismo tiempo le he ganado Y lo siento, crampo, oportunidades ya no te han quedado Cachaste o no, no tengo el honor Pero siempre me he sentido un soldado Porque en los videojuegos yo soy Pokémon Aunque pasa el tiempo soy antiguo, Ivory, antiguado Antiguado, pero fue mal a mi broda Que piensa que es como una bomba Yo me siento como Seth en el LOL Porque hoy día tengo que rapear contra mi sombra No lo puedo entender dentro del freestyle Oye, ¿acaso tú no las claváis? Porque dijeron que son cuatro ramas las del hip hop Y hoy día yo me siento más ok Te sentís más ok, pero da lo mismo Porque en las batallas yo siempre tengo calibre Y lo siento, lamentablemente yo me tomo en las batallas Y se nota que yo sería indestructible Y este para mí es de los cuatro fantásticos El hombre invisible Obviamente vos habláis del LOL Porque yo soy su por, aguanto todo lo que tires Todo lo que tires, pero le gano, tranqui Si al final de cuentas no es versátil Yo estoy terrible enojado con el dry sick Porque el otro día me troleo, ocupo de su por a Warwick Y no lo puede ocupar Si no tiene nada de nivel Obviamente le gané a él Y tiene tan mal KDA que le dan cinco partidas del EP Ey, ey, este no tiene sonido Yo vengo rapeando con versos prohibidos Escuchaste todo lo que yo ya te tiro Y se nota que con cada verso hago yo ya te lastimo ¿Cómo? Delante estaban los cosplayers No sé si lo cachaste, mi amigo Este quedó enamorado de la niñita que estaba de celta Y yo me fui para el FIFA, ocupo el celta de Vigo Celta de Vigo no me va a ganar Oye, el rapper te pego ahora a destrozar Claro que celta a la hora de rapear Se pone la máscara y mayor es más Oye, que espero un momento Que saben que siempre yo lo reviento Porque en la batalla yo seré alín Con lo Karina, pero él se le fue el tiempo Cállate, cállate, por favor En la batalla yo soy tu contrincante Literalmente soy tu muerte directa Lo siento, te encuentras cesante Ey, en la batalla soy indestructible Soy el yo más grande Porque mi casa no tiene ruedas Porque yo soy un rey Vivo en un castillo ambulante El castillo ambulante no me va a ganar Este rapper sabe que él lo hace muy fatal Tú eres como mi casa en el track Y también se cree Eren, se demora en llegar Oye, el rapperito es una escoria Saben que yo siempre me llevo la victoria Y hablamos de chingeki para este vloga Porque en la batalla yo siempre hago historia No, no eres de chingeki, ¿sabéis por qué? Porque chingeki yo mismo inventé De hecho, soy tan loco Que yo mismo me metí en mi propio anime Eran tres muros, lo que es la ciudad Yo mismo incerré Y me convertí en un titán Literalmente estoy rompiendo la cuarta pared La cuarta pared, pero no me preocupa Hermano, es normal que en tu cara yo escupas Claro que este es un titán Pero miren, me dejo suelta la nuca Y no me va a ganar Dentro del track sabe que lo voy a reventar Porque esto se juraba que era un titán Cagaste, llegó Levi Ackerman Por favor, por favor, que es mamblar Este no es Levi, no se puede peinar Así que está lo mismo, yo soy Levi De la batalla estoy sacando la suciedad Dale De la inyección De los titanes me quería hablar Obvio que yo me inyecté y seré un titán Me inyecté con la Sinovac Con la Sinovac, pero no me va a ganar Si este rapper es muy fatal Claro que es de la vacuna Pero este boliviano es como Armin No conoce el mar Tiempo Cabro, hay gente acá o no hay gente Que era un ruido Ruido, ruido Aquí un saludito hermano Que nos veis desde la casa hermano Directamente desde Peña Papi En el corazón Hermano, ahora nos vamos Con el último round Y el más importante Chicos, esto es un minuto Un minuto y de vuelta ¿Estamos claros? ¿Estamos listos? ¿Estamos ready chicos? ¿Estamos ready aquí todos en el estudio? ¿Estamos listos? DJ No entiendo en los beats Cabrón Grande no entiendo Que suene Que suene, que suene Como si fuera en la luna papi Grande TC, muchas gracias por la invitación Reyes 3, 2, 1 Que estoy rapeando, lo hago por constancia Oye raperito, esta es la fragancia Primero que todo le doy gracias a ETC Porque gracias a ellos Pude vivir todavía bien mi infancia Ey, lo saben Que no es extraño Hermano, saben que es fácil le hago daño No quiero tirarle al Darkseid Porque ya le hice daño Al ETC le doy su feliz cumpleaños Niños, saben que es sencillo Y no me importa lo que me va a ganar Porque esto, saben que es televisión internacional Y el ETC ya pasó la legalidad Oye que es sencillo Como siempre yo le gano Que ya no se me hace muy extraño La improvisación Saben que yo soy campeón Primera vez que vale algo Tanta hora en computador Oye que Sí, es que te lo digo muy tranqui Sí, este no me va a ganar Yo soy como Free Games al rimar Porque tengo toda la escuela que quieres Y mucho más historial Cambio Y se lo damos en 3, 2, 1 Tú no me querías atacar Pero yo te voy a atacar porque erís tonto No, mentira No me gusta acudir al morbo Lo siento, haría un estorbo Él quería sacarse una foto con Salfate No le pida esperar al olmo Esa es la primera, por favor, niño Ahora yo te mato con cariño Te paseo como si fuera Ronaldinho Yo soy como Doraemon Tengo pura magia dentro de tus bolsillos Así se hace mi bro ¿Y qué te pasa? De verdad yo tengo cualidad 25 años de pura hermandad Para que se den cuenta que los sueños Sí se hacen realidad La calle y la calle De todo el escenario Da lo mismo si estáis en tu computador diario Nosotros también jugábamos Playstation Y ahora que estoy en la calle Las dos generaciones conecto Porque los sueños sí se tornan Yo estoy en la calle También estoy dentro de mi computador No importa si es que jugáis GTA o Lord Si lo haces siempre con dedicación y con amor ¡Bien! 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 ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo, chiquillos? Hermano, más fuerte el aplauso Por la gente que estuvo acá, hermano Gracias, cabrón Gracias, cabrón Gracias, cabrón Gracias, cabrón Esto es Club del Battle, papi Y bueno, chiquillos Como ya es costumbre Y lo vamos a hacer igual que en las plazas Voy a pedir la votación De nuestro prestigioso jurado Los cuales los voy a ver ahora En pantallita, ¿tengo entendido? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quiénes son? Un fuerte saludo, hermano Y un fuerte aplauso Para el señor Andrés Juan Andrés Salfate, hermano Un dios Un mortal entre medio de todos Directamente desde el Ragnarok, hermano Otro compañero, otro pibe Otro hermanito Mi querido jefe, hermano Fuerte aplauso para Thor de Clover Battle, papi Nos dio la oportunidad para venir para acá Y para la señorita Más grande de todas La señorita Laru, hermano Fuerte el aplauso Que se note Chicos Siempre había querido que me presentaran Con esa potencia Con esa potencia No, qué tremendo Qué tremendo despliegue de talento Quiero felicitar a los dos participantes El tremendo conductor que tienen ustedes entre medio Estoy orgulloso Gracias, Gasper MC De ser chileno Estoy orgulloso de lo que acabo de presenciar Muy bueno Maestros de la rima Esto es llevado La palla A un nivel dios Así colosal Del Olimpo Son un verdadero talento Querido amigo Desde ya Tremendos felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias chiquillos Gracias a ustedes por la invitación Más que otra cosa hermano Muchas gracias sobre todo Oye y nosotros estamos acá con Thor Cierto de Clover Battles Que también es parte de esto Cuéntanos un poquito acerca de la comunidad Cómo se están desarrollando Las batallas que están haciendo Dónde podemos disfrutar De este tremendo talento El freestyle nacional Bueno Nosotros tenemos Partimos la liga a principio de año Por el tema de crear algo bueno Para los freestylers Con más premios Cosas que de verdad Les den un logro realmente Que ellos puedan recordar Y la liga Nosotros la tenemos aquí En el parque Iro Raza Siempre hacemos la fecha Perfecto Tenemos el canal de YouTube Clover Battles Si se quieren inscribir Todas las semanas Tenemos fecha Y el campeón del año Se va a Perú Esa es la meta Ah tremendo Krampus ha sido El que más veces ha ganado La liga Que lleva cuatro campeonatos Y está segundo en la tabla Tetra campeón Tetra campeón ya Y Drysek Es nuestro juez ahora Que él también Tiene una trayectoria grande Campeón de Red Bull Universitaria Muchas ligas Tiene un nivel Pero muy alto Ah perfecto Oye Y ahora a nosotros Nos toca escoger Quien ganó la batalla Que fue un batallón Estuvo muy peleado La verdad que yo estoy Bastante indecisa Sobre quien es el ganador Pero nos toca votar Nos toca votar Le doy la primera votación A la tabla Yo voy a votar Por el compadre Drysek Un voto para Drysek Grande Drysek Excelente Muchas gracias por la cita Agradeciendo Grande Ya Grande No, no, no Me toca a mí No, no Me toca a mí Ya A ver Déjame ver A ver Vamos Laru Que tú eres mi nena Prende la chimenea Que entra la leña Vamos Yo creo Yo creo Que esta vez Y por ese homenaje A un viejo pascuero satánico Mi voto va para Campus En esta oportunidad Uy, un empate Aquí Thor define todo Ojito Qué difícil Cómo lo dejaron Cómo lo dejaron Esto no es difícil Que le hagan El martillo me ha hecho Sí Dale Thor Mi voto Es para Drysek Aguante Drysek Un aplauso Muy bueno Última pregunta Ahí Última información Nuevamente Para la gente Que quiera seguir A Clover Battles ¿Dónde lo puede hacer? ¿Dónde los podemos encontrar? Tenemos la página De Instagram Que se llama Clover Battles Y la página De YouTube Que también se llama Clover Battles Donde vamos subiendo Las fechas de toda la semana Y si se quieren inscribir Pueden buscarnos Subimos los flyers Para que la gente Llegue realmente Porque es un buen ambiente En el parque de freestyle Realmente Es un muy buen ambiente La comunidad como tal Es súper buena Y los cargos Se apoyan entre ellos Maravilloso Así que a darle Muchas gracias Por estar con nosotros Y Dani y Fénix Ya están con los chicos Con los freestylers Para ahí Capturar sus impresiones Después de esta gran batalla Así es Aquí ya estamos En el centro Oye un aplauso Un aplauso Para Krampus Para Dyson Para Gasper También para Thor Que nos estuvieron acompañando Y celebrando junto a nosotros En estos 25 años Y queremos también Tener un momento Para que ustedes Puedan obviamente Contarles a la gente Un poquito de su historial Un poquito también De cómo comenzaron En el tema del freestyle Y a lo mejor Muchos de ustedes En el chat Quizás los habían visto Ahí en la calle Así que ¿Quién está con el micrófono? Dryse Que es nuestro ganador Vamos a partir por él Así que nos gustaría saber Cómo comenzaste Con esto del freestyle Y además Cómo lo fuiste mezclando También con los videojuegos El anime Y toda la ñuñería Bueno la verdad Yo Se lo agradezco a mi hermana Que mi hermana es súper otaku De hecho el primer anime Que vi fue Evangelion Que no es dedicado Para niños De hecho mi hermana Como que me censuraba A ciertas partes Pero fue Evangelion Después le fui agarrando el gusto Nunca fui como de ver Teletubbies Ni nada Yo siempre animé Slam Dunk Supercampeones Yu-Gi-Oh Me crié con Full Metal Alki Mi espíritu de lucha Y después Cuando empecé a crecer Me junté con amigos Empezamos así como a rapear Nos gustaba así como Más el freestyle que la batalla Y de repente Pasó el tiempo Y yo no me di ni cuenta Ya estaba así como Batallando en todas partes Y mucha población del freestyle Consuma anime También es muy gamer Así que chicos Los que están empezando Les doy un consejo Que no se atiendan nunca Que si quieren mezclar Las dos que lo hagan Yo también tengo un canal de Twitch Karen Puss también Tiene un canal de Twitch Eso sí No hay impedimento Para los sueños cabros Así que eso Chiquillos sí Impensado antiguamente Chiquillos De que estos dos mundos Se unieran Se mezclaran Hoy en día Qué lindo es De que podamos compartir En este tipo de cosas Y qué rico es Poder ver los cabros Fanáticos de ETC Me imagino ustedes Desde pequeños Viendo estas series Que acabas de nombrar Que la verdad La mayoría Las han dado aquí en ETC Porque durante estos 25 años Sí Hemos dado muchísimas series Pero también queremos saber Un poquito de tu historia Crampus Para que la gente Te pueda conocer Cómo empezó lo tuyo Con el freestyle Y con el mundo ñoño Ya Con el mundo ñoño De partida siempre así Me crié viendo Dragon Ball Naruto De hecho Chiqui Puder La vi en emisión Toda mi infancia Y con el mundo del gaming También Pues todos mis amigos Siempre motivándome A jugar Cosas así Y ya en el mundo del rap Es un poco más distinto Porque siempre me llamó La atención Pero nunca me metí de lleno Así que entonces Pasó un tiempo Empecé a conocer amigos Y un amigo que le mandó Un saludo De la empresa Que en el colegio Me incitó mucho Siempre rapeábamos Entre los dos en privado Y él me decía Ya pero intenta Incribirte a una competencia Y todo Y un día en el colegio Fue como que me dijo Ya Incríbete ahora Así o así Y datos fríes Que así Esa competencia Fue la primera compa Que me inscribí Y la gané así Y ahí ya me como que Le agarré el gusto Empecé a informarme Cuando había competencia En plaza Y ahí empecé a ir Más recurrido Y ahora ya con el tiempo He conocido a mucha gente Lugares Y es bacán Y como dice el Drysex Si es que Alguien le da Como No sé El vértigo De querer ir Porque a lo mejor No está relacionado Al mundo Intentarlo No más Siempre se Siempre se puede Si es que hay ganas Y el mundo del freestyle Últimamente ha evolucionado Muy En una manera Muy positiva Así que siempre Bien recibida la gente Que llega con buenas intenciones Buenísimo Un aplauso también Un aplauso Y Gasper Tú estás aquí En una misión De ser host De ser animador De estar obviamente ahí Dando todo el ritmo Todo el punch Todo el power Estar con el público Sí pues ¿Cómo entraste tú Al tema del freestyle? De primera Yo venía con un amigo A observar Que era el Fuso El Fuso fue el primero Que me inscribió En una batalla Sin ni siquiera preguntarme En Parque O'Higgins De hecho me tocó La primera vez Con un compañero Colega de Clic Adel Hermano Y puta de primera Yo ahora fui styler Después pasé a ser animador Hace como siete meses atrás Sí Seis, siete meses atrás Ya sabía contar los punch Ya sabía lo que era Contar las pasadas Entonces como que Lo único que faltaba Era un poquito más de energía Y pucha como 15 años De carrera musical Aparte de lo que Ya llevo acá en la música Y lo mismo que le digo Que dijeron los chiquillos Es súper cierto Si quieres lograr algo Hermano El primer desafío Es vender Ser tu propio enemigo Que eres tú mismo Como tratar de vencer El estigma De tratar de vencer Lo que siempre dicen Que todo Todas las mami Todas acá No cabros Hay mucho más allá De lo que se ve En las pantallas Aquí hay hermandad Acá hay Encontráis amigos Encontráis compañeros Hemos reído Hemos llorado Caleta de veces juntos También hay veces Que los cabros Pierden como importante Igual los llevo a abrazar De los primeros hermanos Porque igual se va Y todo se da en esta vida Hermano Así que eso Oye Ahí a la cámara Ahí para que tú invites A toda la gente Que nos está viendo Hoy en nuestro canal De Twitch En nuestros canales digitales En nuestra tele También que nos están acompañando Donde los pueden encontrar Redes sociales Si se juntan ahora físicamente Ahí está su cara Chiquillos Punto uno Para poder encontrarme Por lo menos a mí Chiquillos Como me pueden localizar Por Instagram Como Gasper Guión bajo MC Guión bajo Por Instagram hermano Y la mayoría Sí hermano Tal cual como se ve En la pantallita acá abajo Y por sobre todas las cosas También hermano Si quieren de repente Ir a las batallas Sigan algunas paginitas Por ejemplo Siguiendo al Thor Siguiendo a Clover Battle hermano Muchas veces te enteras De lo que hay A donde hay batallas Y a donde voy a estar Animando de repente hermano Y cuando hay tocatita Así que eso Me localizan por ahí mismo hermano Y muchas gracias Por la oportunidad chicos Buenísimo Oye y antes de que nos vayamos Lo mismo A su cámara A la red social Y también para Dreiser Yo me tengo Krampus O sea guión bajo Krampus guión bajo Pero la A la cambian por una V Así mismo como está saliendo Exacto Y aprovechando Quiero mandarle un saludo A toda mi familia Que me está viendo A los cabros de 360 El Sato, el Nacho El Arec, el Jesse Y todo una infinidad Y a mis guadones loleros Que me los llevo siempre Dreiser ¿Y tú a dónde le pueden encontrar? Bueno chicos y chicas Mi Instagram es Dreiser Y si me quieren buscar en Twitch Dreiser1 No hay tanta diferencia Facilito Sí Simple Y también quiero mandar Aprovechar de mandar un saludo A todos los que nos están viendo Al Mustang Al Drawn Y al Pipeño Que los llevo en el Coral Al Mati también Mira A mi hermana Que de seguro me está viendo Y se va a reír toda mi vida de esto Pero la amo y eso Un saludo entonces A todos los que nos están viendo Agradecerle al DJ A Raúl lo entiendo Que también estuvo acompañando También grande Tremendo Tremendo Yo los invito a todos ustedes Y también a ustedes En sus casas Que sigamos celebrando Estos 25 años Y vamos a seguir Revisando mejores momentos Y se vienen más sorpresas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.